5 Gumball captados y vistos en cámara El increíble mundo de Gumball es una serie animada que nos cuenta las aventuras de un gato muy travieso e inquieto llamado Gumball Waterson que siempre está metido en problemas debido a los planes muy extremos que se le ocurren junto a su mejor amigo un pez llamado Darwin que solía ser la mascota de la familia hasta que milagrosamente le crecieron piernas y se convirtió en parte importante de la familia Waterson es por eso que hoy veremos 5 Gumball captados y vistos en la vida real Número 5 un joven que era super fans del gatito azul nuestro compañero de aventuras en nuestra infancia el travieso e inquieto Gumball apenas salió el episodio perdido del increíble mundo de Gumball no pudo esperar por verlo el joven cuenta que su experiencia viendo este episodio fue muy aterradora y terrorífica pues en todo momento se sintió vigilado y no pudo disfrutar de este capítulo y al terminar comenzaron a escucharse ruidos muy raros dentro de su casa lo más extraño de esto es que el joven vivía solo así que rápidamente va a revisar sus cámaras de seguridad y grande fue su sorpresa al ver a Gumball junto a su mejor amigo el pez Darwin sin creer lo que sus ojos estaban viendo se amarró muy bien los pantalones y fue a afrontar a estos personajes pero apenas vio a Gumball hizo lo que cualquier macho alfa pecho peludo espalda de espartano hubiese hecho salir corriendo a esconderse debajo de la cama O que happened era al margarita ¿Qué pasa ahora? ¿Aguien de ver qué estimatedas no? ¿Quién a las personas? ¿Quién a Shift para Levas? ¿Repeuyes? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿C pickled your foot? ¿Qué pasa ahora? ¿La? ¿Va? ¿ wraz que se abre? ¿Qué pasa? Número 4 En una pequeña ciudad de Estados Unidos, los vecinos estaban muy asustados y preocupados Y es que en la escuela de la comunidad, empezaron a suceder eventos muy extraños y paranormales La gente del lugar aseguraba que la escuela se encontraba embrujada Y por eso los padres ya no querían enviar a sus hijos al colegio Pero un joven decidido a descubrir qué es lo que estaba ocurriendo realmente con su amada escuela Tomó su dron y durante varias horas estuvo sobrevolando el cielo de la escuela y sus alrededores Y aunque al principio no captaba nada, luego de unos minutos aparece frente al lente de la cámara Una extraña criatura de color azul Y acercando más la cámara, nos podemos dar cuenta que se trataba del mismismo Gumball en la vida real ¿Qué? ¿Qué? Tific time get I get easily distracted Gumball okay maybe Gumball is not in this school Oh, what is is it? Oh my God! He ran by! Ch 아�— J survives Gumball Alcubo Woah! Woah! Yo y Just ran by! Oh my God he's running! Quizás, quizás... De pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder, pues al parecer él no estaba solo en ese lugar, estaba acompañado del personaje Azul Gumball, aunque esta vez tenía una apariencia muy terrorífica. Quizás, 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 quizás. 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 Enter the forest of... Oh, it's been playing until next... ¡WOAH! ¿Qué fue eso? ¿Es que Gumball? ¡Está me chasing! ¡Holy freaking crap! Yo, tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está Gumball.exe? ¿Era justo...? ¡Aaah! Número 2. Luego de la terrible experiencia que le tocó vivir a nuestro amigo Aldos, no quiso quedarse con las manos cruzadas y una vez más fue en búsqueda del aterrador Gumball.exe al estacionamiento de su casa para descubrir la verdad de este personaje. El joven hizo lo mismo que la noche anterior, con la esperanza de que Gumball.exe apareciera y para su buena suerte, el aterrador Gato Azul apareció. Pero esta vez, el joven youtuber se amarró muy bien los pantalones y lleno de valor se bajó de su auto y empezó a perseguir a este aterrador personaje que se escondía detrás de los autos hasta que aparece frente a Aldos dándole el gran susto de su vida. En ese momento se cortó el video y no se supo nada más del joven youtuber. No hasta te lo creíste. Todavía tenemos Aldos World para rato. Aldos World para rato. Tenta. 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 ¡Número 1! El siguiente video nos muestra a toda la familia Waterson, incluyendo al pez mascota, amigo y hermano de Gumball, en una divertida entrevista, pues al parecer debido a su gran fama muchas personas querían saber cómo vive la vida, esta famosa familia. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete para que por fin se termine el recalentado de tu mamá. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!